... Todos los martes, los delegados territoriales... ...tenemos una reunión de coordinación... ...en la que, bueno, marcamos un poco... ...hablamos de cómo ha ido la semana anterior... ...y marcamos un poco... ...cuál va a ser las prioridades de la semana... ...qué temas son los más importantes... ...que, un poco, organizar... ...la estructura de la Administración... ...de la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén... ...hace ya, antes del verano... ...pues todos los delegados decidimos... ...que teníamos que poner en valor... ...la provincia de Jaén... ...tenemos mucho que mostrar y mucho que contar... ...y que íbamos a empezar a hacer esas visitas... ...de forma itinerante... ...a distintos lugares de la provincia de Jaén... ...esta es la primera visita... ...en la que la reunión, la comisión de coordinación... ...sale de lo que es la delegación de gobierno... ...y bueno, el estar aquí en Linares no es algo casual... ...estamos en Linares porque es el segundo... ...municipio más grande de la provincia de Jaén... ...Linares hemos dicho que para el gobierno... ...de la Junta de Andalucía es un municipio muy importante... ...y el estar aquí es pues para... ...que los linarenses... ...y para que Linares sienta... ...que la Junta de Andalucía está con ellos... ...que aquí estamos de mano tendida... ...pues para poner en marcha todos aquellos proyectos... ...que son importantes para la generación de empleo y de riqueza... ...siempre lo hemos dicho... ...además de la mano en este caso de la administración local... ...como no puede ser de otra forma... ...que también es fundamental respetar la autonomía local... ...y siempre tenemos que ir de la mano de la administración local... ...porque son los que a día a día conocen las problemáticas... ...que se vio en cada municipio... ...y son los que nos tienen que guiar en ese camino... ...la jornada de hoy en que va a consistir... ...bueno pues estamos celebrando esa reunión de coordinación... ...en la que vamos a marcar nuestra hoja de ruta de la semana... ...y aquellos temas importantes que han surgido... ...a lo largo de la semana pasada... ...posteriormente se incorporará el alcalde de la ciudad de Linares... ...y bueno y miembros de la corporación municipal... ...y vamos a visitar lo que es yo creo que una seña de identidad... ...de lo que ha sido Linares, el turismo minero... ...vamos a visitar algunas minas y también vamos a visitar Cástulos... ...porque hemos elegido este emplazamiento... ...bueno esto es una de las joyas que hay en la provincia... ...en La Garza, además es un lugar que pertenece a la Junta de Andalucía... ...y también queremos dar a conocer... ...cuáles son aquellas oportunidades que ofrece la Junta de Andalucía... ...en este caso en materia de turismo y de deporte... ...y por eso estamos aquí... ...en definitiva mostrar nuestra satisfacción... ...el compromiso y manotendidad del gobierno de la Junta de Andalucía... ...para con Linar y para con los linarenses... ...y aquí estamos pues gran parte... ...tengo que excusar al delegado de Educación y Deporte... ...y a la delegada de Salud... ...que por motivos de ajena tenían que estar en la mañana de hoy en Sevilla... ...en reuniones que como también saben... ...se hacen desde las distintas consejerías... ...pero bueno, estamos todos los representantes... ...de lo que es la administración periférica de la Junta de Andalucía... ...aquí en Linares para poner el foco en Linares... ...y para marcar estrategias para Linares... ...de cara a un progreso, al futuro... ...y al bienestar de los linarenses. Bueno, como bien saben, en los presupuestos que se presentaron... ...la semana pasada por parte del gobierno de la Junta de Andalucía... ...van partidas importantes para Linares... ...en este caso, en la cifra no sé exactamente, me puede variar... ...porque como imaginarán son muchas cantidades... ...pero ese tramo, ese último tramo que va a conectar Linares con Badollano... ...a través del ferrocarril, creo que la inversión ronda los 5 millones y pico... ...de euros, algo que es muy importante... ...porque al final estamos estableciendo un nexo de conexión... ...una vía hacia el exterior y que une con el Parque Empresarial de Santana... ...saben que es voluntad de este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía... ...apostar por Linares, revitalizar lo que era el Parque Empresarial de Santana... ...se está trabajando y yo creo que esta inversión es muy importante... ...de cara a convertir, es mucho más atractivo el parque... ...que haya empresas que se quieran implantar... ...y yo creo que es una señal de ese gesto por parte del gobierno... ...en una ciudad que como saben ha ocupado los rankings de forma negativa... ...en cuanto a tasa de desempleo. Con el alcalde la relación es muy fluida, hablamos mucho por teléfono... ...no solo yo como delegada de gobierno sino cualquiera de los delegados territoriales... ...de cara a poner el foco en Linares. Hoy evidentemente vamos a conocer y a poner en valor... ...lo que es el turismo minero, lo que ha supuesto la minería para esta ciudad... ...evidentemente Cástulo con lo que supone para el patrimonio, para la cultura... ...y para el turismo y en esa visita evidentemente vos trataremos con el alcalde... ...todas aquellas cuestiones que puedan suponer poner el acento en esta ciudad... ...es verdad que son una visita quizá un poco atípica... ...pero independientemente de eso nosotros cuando nos desplazamos a cualquier municipio... ...siempre lo hacemos para trabajar, pero hay distintas maneras de trabajar... ...en este caso creemos que es importante poner el acento y exportar y mostrar las bondades... ...también es verdad que Linares últimamente a mí me entristece con el potencial que tiene... ...siempre se oye para cosas negativas... ...y yo creo que también hay que empezar a hablar en positivo de Linares... ...mostrar las cosas buenas que tiene Linares... ...porque así también lo convertimos en un foco y visibilizamos... ...y hacemos que empresas y que la gente pueda venir aquí a la ciudad de Linares para... ...al final esto es un flujo ¿no? ...si conseguimos que venga la gente porque nosotros ponemos en valor... ...las cosas buenas que tiene Linares... ...pues eso va a suponer que haya... ...la gente se gaste el dinero aquí, pues que quiera invertir aquí... ...y hoy principalmente esa es la misión de la administración periférica de la Junta de Andalucía... ...poner en valor las cosas positivas que tiene Linares.